Cuando me pregunten del motivo de mi canción Del gozo que hay en mí Cuando alguien me pida razón de mi esperanza Les responderé Él es agua viva que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Quiero con mi canto Compartir de su salvación De lo que ha hecho en mí Y en medio de todos Un reflejo de los seres Su amor publicaré Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es agua viva Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón y me salvó Solo Él ha sanado Mi corazón cansado Mi corazón cansado Es la razón de mi existencia Él es mi Dios Él es agua viva Él es agua viva Que brota en mi vida Desde que entró a mi corazón Es la razón